El tiempo, a todos nos gustaría tener más, ojalá hubiera una forma de escapar del tiempo y poder viajar a nuestro antojo, volver al pasado, los mejores cerebros de las décadas han intentado alcanzar este sueño y no lo han logrado, y no lo han logrado, te imaginas cómo sería poder volver al pasado, tener la capacidad de retroceder en aquellos momentos en lo que todo era tan real, en lo que todo era tan real, aquellos recuerdos son imborrables, la música ha formado parte de nuestra felicidad y de nuestras vidas, no dejemos que se apaguen ni se destruyan esos maravillosos recuerdos, así que a partir de ahora, ustedes son los elegidos para viajar a través de esos recuerdos del pasado, del presente y del futuro, ahora ya forman parte de Super Dengue. Sonido Super Dengue para ustedes ¡No, no, no! Iniciando proceso de captación de nuevos dengueros Desactiven sus celulares para evitar interferencias con la detección de niveles acústicos Por favor, levanten las manos ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! Analizando nivel acústico Por favor, hagan el máximo ruido posible ¡Queremos escuchar ruido! ¡Ruido! Nivel de ruido insuficiente Por favor, hagan mucho más ruido ¡Más ruido! ¡Más ruido! Niveles confirmados Proceso completo Bienvenidos a la Dengue Manía Bienvenidos a la Dengue Manía ¡Súper Dengue! Al comando de este viaje musical Don Pedro Pérez Super Dengue Ahora ya formas parte de Sonido Super Dengue La Dengue Manía Todos los juegos Es que hablan en cleaning deberes wallo Así wieguose ändern あれ